En redes sociales podemos encontrar vídeos de todo tipo, que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes, tal es el caso de un TikTok que se ha hecho viral, en el que una joven cantante fue captada mientras interpretaba La Llorona, al lado de un puesto de tacos en Ciudad de México de forma asombrosa. Y es que luego de ver el vídeo, miles de personas han señalado que la joven de la colonia Santa Bárbara de la Ciudad de México es sumamente talentosa y que merece apoyo. Te compartimos las imágenes para que juzgues por ti misma. Fue la usuaria Laura Chihuas quien compartió el vídeo en su cuenta de TikTok, asombrada por la voz de la joven cantante callejera, recibiendo rápidamente miles de comentarios y reacciones. Y es que el talento de la joven es innegable, y así lo podemos notar en el vídeo en el que aparece sentada en una silla de plástico y cantando con mucho sentimiento con ayuda de su micrófono y un pequeño amplificador. Gracias. 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 Gracias.